Con su mado fasionista donde los haya, a nadie sorprende que J Balvin quisiera diseñar su propia línea de ropa. El colombiano ha aprovechado la semana de la moda de Colombia, Colombia Moda, para presentar la colección que ha creado en colaboración con la marca GF France y que ha bautizado con su lema favorito, Vibras. Al evento no faltaron los influencers Top y la Jet Set colombiana que se acercaron al desfile para no perderse el espectáculo y, de paso, hacerse una foto con el cantante que se ha convertido ya en el más escuchado en Spotify superando a otras estrellas como Drake o su idolatrada Rihanna. Sigue leyendo para ver todos los detalles de las prendas. La colección tiene un marcado estilo urbano y deportivo y en algunas piezas se pueden ver la influencia de otras marcas de las que el colombiano es fan declarado, como Off-White, célebre por sus tracksuites, sudaderas, bolsas y cinturones con letras y mensajes en blanco o negro sobre colores, chillones. En la línea hay prendas y accesorios para todas las edades, desde unas camisetas adorables para niños y niñas pequeños cargadas de vibras hasta mochilas y riñoneras como las que sueles verle al cantante en Instagram. Aunque esta es la primera vez que Balvin presenta una colección completa, el reguetonero ya se había estrenado en eso de la moda de la mano de su compatriota el diseñador Esteban Cortázar, con el que diseñó unas sudaderas en edición limitada para la tienda francesa Colette que llamaron, Parsejudi, haciendo siempre homenaje a sus raíces colombianas. Todavía puedes conseguirla online en tiendas como Farfaits.com donde está a la venta por 133 dólares. Por el momento no se ha confirmado si la colección estará a la venta en Estados Unidos pero esperamos confirmación en las próximas horas.